Ahora, para premiar a los ganadores del Teatro Alive 4. En tercer lugar, César Francisco Gómez de México. En segundo lugar, también tenemos David López Vieira. Y en primer lugar de Canadá, Brian Ward. ¡Muchas gracias! Un abrazo para los ganadores del Teatro Alive. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!